Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el remenente de Cristo aquí en la ciudad de Clasmo y Tenecí. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Tenemos nuestras clases de materias de seminario. Tenemos una carpeta allá abajo y ya tenemos varios temas que usted nos puede ver en nuestra librería cibernética. Así que si usted lo está viendo a través de ese ojo mágico, le recomendamos que usted haga sus propias carpetas, que se suscriban, que comparten sus videos de gloria para otros, porque queremos engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No queremos hacerlos famosos nosotros. Queremos engrandecer las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, la sana doctrina. Y hoy tenemos un tema muy importante. Tenemos varios temas de hermenáutica. Hoy empezamos con hermenáutica, la introducción hermenáutica básica, pero vamos a tener hermenáutica 1, hermenáutica 2, hermenáutica 3, quizás 4 y 5, porque es un tema muy extenso de tratar, porque uno tiene que trabajar con la Biblia para que uno sepa qué es exactamente la hermenáutica. La hermenáutica, muchos dicen que es el arte, la describen como el arte, o la llaman el arte de la interpretación. Así muchos lo llaman, ¿verdad? Bueno, así muchos lo llaman, viene de la palabra hermenéticos en griego, ¿verdad? Esa palabra la usó primeramente Platón, ¿verdad? ¿Quién fue Platón? Vamos a poner aquí Platón. Platón fue un gran filósofo griego, ¿verdad? Un gran filósofo griego escribió acerca de esta. O sea, por primera vez él escribió esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dijo que era un sistema de cómo encontrar un desafío de arte, cómo encontrar la interpretación en una sagrada escritura, ¿verdad? Porque él escribió una novela que se llama El vocero de los dioses, ¿verdad? Porque los griegos obviamente creían en muchos dioses. Entonces, él usó esa palabra para sus estudiantes, los que eran estudiantes, los filósofos, para entender qué es, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que es una exagésisis de la interpretación. Hay muchas formas de decir que es una hermenáutica. No es una herramienta hermenáutica, quiere decir un arte de interpretar. Para mí, hermenáutica, como dice 2 Timoteo 2.15, para mí hermenáutica es cómo tú sabes dividir correctamente la palabra de Dios, pero correctamente y saber interpretarla. Esas dos cosas, saber dividirla correctamente y saber interpretarla correctamente. Eso es para mí la hermenáutica, porque si tú no sabes eso, te vas a perder y eso solamente tú lo adquieres con el conocimiento de Dios, a través de los años, con el Espíritu Santo te lo va dando. Realmente la hermenáutica tú la vas aprendiendo conforme tú vas estudiando diligentemente las Escrituras en el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿dónde viene esta palabra hermenáutica? Del Dios Hermes, ¿verdad? Del Dios Hermes, Hermes. ¿Quién es el Dios de Hermes en griego? Es un mensajero de los dioses, ¿verdad? Se dice que Hermes, el mensajero de los dioses, él trajo el lenguaje como hablado, como escrito. Hermes, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Hermes en los romanos? Mercurio, ¿verdad? Entonces, Hermes es uno de los dioses del Olimpo, ¿verdad? Se le dice dioses del Olimpo, Dios del Olimpo. ¿Verdad? De esa palabra viene Hermes y náutica quiere decir como un arte para interpretar el mensaje de los dioses del Olimpo. Ah, pero se usa esa palabra en teología porque nosotros necesitamos saber interpretar la palabra de Dios correctamente, ¿verdad? Es un arte de interpretar la ley sagrada, interpretación del texto, el arte de dividir correctamente, ¿verdad? Porque hay leyes, ¿verdad? De la hermenáutica, porque también se utiliza la hermenáutica, si usted no lo sabe, para el derecho romano y para la filosofía, para que usted sepa dividir las lecciones de filosofía y las cosas jurídicas. También en el derecho romano te enseñan hermenáutica para que tú sepas los términos legales, ¿verdad? Cuando estás tú en un aporte y todo eso, ¿verdad? La hermenáutica te la da Dios, como te dije, paso a paso. Como tú te vas llenando del Espíritu Santo, como tú vas estudiando diligentemente en las Escrituras, Dios te va dando esa hermenáutica para que, porque son muchas cosas que aprendí, son muchas cosas que aprendí. Y vamos a ver varias cosas que están en la hermenáutica básica, ¿verdad? Porque esa es la hermenáutica, el programa que tenemos número uno, ¿verdad? Creo que tenemos un feedback acá en la bocineca, poquito, suena aquí, poquito. Entonces, vemos que Dios es del Olimpo. Entonces, vemos que esta hermenáutica es muy importante para que nosotros la aprendamos. Y hoy vamos a ver algo muy importante, cuatro pasos en la hermenáutica básica para un texto, ¿verdad? O una historia en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a usar un pasaje de la Biblia para que nosotros lo podamos comprender. El primer paso para la hermenáutica básica es entender la historia. ¿Qué es entender la historia? Lectura de comprensión, ¿verdad? Uno lee la historia y trata de comprender qué está diciendo, ¿verdad? En qué, en, en... Pero dentro de la qué, de la cultura, ¿verdad? Entonces, tiene uno que entender la historia. Número dos, entender la literatura... ...del contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está arriba del texto y lo que está abajo del texto, ¿va? Hay contexto inmediato y contexto general, pero está hablando del contexto inmediato en este caso. Número tres es hacer observaciones, ¿verdad? Y número cuatro es, este... Aquí puse cinco, ¿verdad? Número cuatro es, este, ¿cómo se llama? Hacer, hacerse... Hacerse... Hacerse una explicación, pero no sé cómo explicarlo en español. Eso es como una explicación, como cuando dicen en inglés, draw in my mind, o sea, hacer, figurártelo. Ah, figurártelo. Figurártelo, figurártelo, o sea, te lo, gracias hermano, es que dejé mi español en la casa. Entonces, tenemos que entender la historia, entender la literatura del contexto, Esto es hacer observaciones y hacer una explicación figurativa, draw in my mind, o sea, imaginármelo yo en mi cabeza, ¿no? Que yo estoy ahí. Entonces, vamos a ver un pasaje muy simple en las Sagrancias Escrituras, en el Evangelio de Juan, para ver estos cuatro puntos de término, en ética básica, para que usted vea cómo trabaja, ¿va? Vamos a leer el capítulo dos, las bodas de Caná. Entonces, dice, el capítulo dos, uno, al tercer día hubo una boda de Caná, de Galilea, estaba ahí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Cuando faltó el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino, y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dice a los que le servían, hacer todo lo que él digiere. Estaban ahí puestas, ahí seis tienajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos que cabían en cada uno, dos o tres cántanos, y díceles Jesús, llenad estas tienajas de agua, y llenaron estas hasta arriba, y díceles, el ocho, sacan ahora y llevan al Master Sala, y llevándoselo, y cuando el Master Sala gustó el agua, el champino, no sabían de dónde era, más, lo sabían los siervos que habían sacado el agua. El Master Sala llama al desposado, y le dice, todo hombre que pone primero el buen vino, y cuando ha vivido bien, entonces, este es peor, más tú has guardado el buen vino para ahora. Y este es el principio del milagro que Jesús de Caná, de Galilea, que manifestó su gloria. Entonces, vemos un versículo así, muy simple, entonces leemos, entender la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué trata? ¿De una qué? De una boda, ¿verdad? Ese es Juan 2, pastor. Juan capítulo 2, del 1 al 11. Entonces, vemos que al tercer día, pero hay algo aquí, dice, el tercer día. El tercer día. Entonces, el tercer día ya le suena algo, fíjese muy bien, en la hermenáutica, cuando tú ya entendiste la historia. ¿Qué es el contexto? El contexto es que Jesús empieza su ministerio, ¿verdad? Jesús empieza, empieza el ministerio. La número uno, pastor, sería entonces que una boda en los judíos dura aproximadamente tres días. Una boda. No, dice que, dice que al tercer día, o sea, después de tres días. Entonces, hay que leer bien, por eso tenemos que entender la historia, porque usted, como usted le entendió, ¿no? Tres días de la boda, ¿no? Las bodas judías a veces duran hasta una semana. Entonces, vemos que, boda. Tercer día es algo profético, ¿verdad? ¿Por qué es algo profético? Porque el tercer día es su vida resucitada. Exactamente. ¿Se fijan? Entonces, dice, entender la literatura del contexto, ¿verdad? Es que es un ministerio, y ya en el once dice que se fue a Capernaum, ¿verdad? Capernaum. Capernaum. Caper-na-um. ¿Verdad? ¿A qué? A iniciar su ministerio, ¿verdad? A iniciar su ministerio. Entonces, ahí, después de Capernaum, subió a Jerusalén, y entonces vio que toda la gente estaba vendiendo en el templo. Le dijo, este, que no hagáis de mi padre casa de mercadería, ¿verdad? O casa de lobos, dicen en otras versiones de la Biblia, pero realmente dice mercadería, porque está prohibido vender en las iglesias. Tenemos un programa que si los talentos son lícitos en nuestra librería cibernética, búsquelo. Entonces, dice, hacer observaciones. ¿Qué observaciones vemos? Vemos que Jesús llamó a María, mujer, sevilla. ¿Qué observaciones ve más? Que Jesús usó unas tinajas de piedra. Tinajas para purificación, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vemos muchas cosas en estos textos. Fue el primer milagro. Pero no solamente fue el milagro. Esto muchos no entienden en la hermenáutica. En la hermenáutica, cuando tú te haces una explicación y te pones a ponértelo en tu mente y te lo figuras en tu mente. Número uno, fue algo profético, ¿verdad? Tercer día, ¿verdad? Entonces, ven, número uno. Número dos, dice, que fue con sus discípulos. Jesús fue invitado. Jesús nunca va a ningún lugar si tú no lo invitas, ¿verdad? Por eso tú lo tienes que invitar a tu vida. Entonces, vemos que dice, su madre le dijo que los que le servían, ¿verdad? Que lo obedecieran. Entonces, vemos que María no puede hacer milagros, ¿verdad? María dijo que obedezcan a mi hijo. Vemos que usó unas tinajas de purificación. Entonces, esas tinajas de purificación son exclusivamente para que los judíos se bañen como un ritual para que ellos entren al templo limpios. No puedes usar tú las tinajas para otras cosas, ni para lavar los trastes, ni para lavar la ropa, ni mucho menos para hacer vino. Entonces, vemos que Jesús rompe, ¿qué? Rompe tradiciones. Tradiciones de hombre, ¿verdad? A eso vino, es su primer milagro. Y vemos todo esto que éste hace su primer milagro. No solo su primer milagro, nadie en la vida ha hecho esta clase de milagro. Ningún brujo, ningún chamán ha podido convertir el agua en vino. Él demostró que él era Dios en su primer milagro. Y no solo un vino chimbo o un vino especial, un vino que el master sala o el planeador de bodas, el wedding planner, como le dicen en inglés, dijo, oh, Dios mío, ¿dónde sacaste este vino? ¿Verdad? Entonces, vemos todo eso hermenáuticamente en un solo, en una sola historia, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros veamos que es el principio de milagro que Jesús hizo en Cana de Galilea. Entonces, vemos que una pequeña historia, usando la hermenáutica, esta base como hermenáutica, podemos saber muchas cosas. ¿Para qué te sirve esto? Para estudiar. ¿Para qué te sirve esto? Para predicar. ¿Para qué te sirve esto? Para que tú le puedas contar esa historia a otros. Sin errores. Sin errores. O sea, llevar el mensaje de Dios correcto. Entonces, es muy importante que hagamos eso, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús no se equivoca. Entonces, este es un pequeño ejemplo de hermenáutica básica, ¿verdad? Pero vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Vamos a borrar, ¿verdad? Espero que haya copiado, porque vamos a borrar. Y vamos a borrar, porque tenemos otros puntos que explicar, ¿verdad? Vamos a borrar al Dios Mercurio, al Dios del Olimpo. ¿Verdad? Deje ir por el Sprat. Porque si lo hago con la saliva, se me acaba, ¿verdad? Entonces, vemos que borramos esto. Luego, el rojo no quiere borrar muy bien, ¿verdad? Yo creo que ya necesitamos otro de estos pantallitas. Entonces, vemos que es muy importante que tú aprendas estos temas, ¿verdad? Que el autor, el tiempo, la cultura, la historia, porque para hermenáutica se usan muchos factores. Para la hermenáutica se usa el tiempo, fíjese muy bien. Para hermenáutica se utiliza el tiempo, el lugar, la geografía, ¿verdad? Las costumbres, la cultura, la antropología. ¿Se fijan? O sea, para la hermenáutica tienes que usar todo esto. Y también, si tú eres un estudioso de la palabra de Dios, tienes que usar todo eso, ¿verdad? La época, la historia, la historia, la época, ¿verdad? Todo eso debes de saberlo. Entonces, y sobre todo, algo muy importante, el simbolismo. Porque el simbolismo, una cosa puede ser una cosa en un lado de la Biblia y otra cosa otra. Por ejemplo, en Isaías dice, los que esperan en el Señor serán como águilas, ¿verdad? Y le baratarán su vuelo. Entonces, si usted lee el Levítico, el águila es una ave de mal agüero, ¿verdad? Una ave prohibida por Dios. Entonces, debe usted saber los simbolismos, pero tiene que poner los simbolismos en donde están exactamente. Si están en Apocalipsis, si están en Daniel, si están en Ezequiel, si están en Zacarías. Porque no son iguales, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues es que vemos que unos leones acá. Entonces, no, no. Tienes que usted aprender correctamente. Entonces, vemos que esa es la hermenáutica básica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver siete principios. Pastor, una pregunta. Sí, dígame. El lenguaje también forma una parte importante, ¿no? El modismo, el lenguaje. Bueno, la interpretación. La interpretación. Y la interpretación del lenguaje. Por eso la gente estudia griego y hebreo. Entonces, vamos a ver siete puntos de principios de la interpretación. A ver, dos, llevo tres. Tres, cuatro, luego me paso a, luego pongo a ocho, seis, siete puntos para los principios de la interpretación hermenáutica. Primero, vamos a ver que tenemos que identificar la clase de texto. Identificar, vamos a ponerlo con negro, identificar la clase de texto. Aquí nos vamos a ir un poquito más despacio. Identificar la clase de texto. De qué clase de texto es, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué clase de texto es decirse en la Biblia? Si es, este, una historia, ¿verdad? Si es una parábola, si es una alegoría, ¿sí sabe? Una alegoría no es lo mismo que una parábola. Una alegoría es una historia en sentido figurado. Una parábola es una historia celestial con un significado terrenal. ¿Se fijan? Una historia es algo que realmente sucedió. Entonces, tenemos que discernir exactamente, identificar la clase de texto. ¿Por qué es tan importante la hermenáutica? Porque si tú no sabes identificar la clase de texto, entonces tenemos un problema. Aquí no lo abre bien, ¿verdad? Pero ponemos texto. ¿Por qué? Porque pueden surgir muchas falsas interpretaciones. Vamos a ver Lucas, Lucas capítulo 16. Síganme ustedes con su Biblia, si ustedes lo están viendo, traen las redes sociales. Vamos a ver Lucas capítulo 16, del 19 al 23, ¿verdad? El rico y Lázaro, el rico y Lázaro. Pongan mucha atención, este es uno de los mayores errores teológicos que hay, porque muchos dicen que es una parábola. ¿Y qué es? Una historia. ¿Se fijan? ¿Por qué es una historia? Bueno, porque en las parábolas no se utilizan nombres reales, ni lugares reales. Aquí Jesús en la parábola del rico Lázaro los utiliza. Vamos a verlo. Dice el 19, y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo, y en su santuosidad vivía alegremente cada día. Había cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa y del rico, y aún los perros venían y le labían las llagas. Y aconteció cuando murió el mendigo, fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno a los dos ojos, estando en tormentos, y ve a Abraham lejos, y Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje las puntas de mi dedo en agua, y refresque mi lengua, porque yo soy atormentado en esta llama. Más hijo, Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también. Males, más ahora él es consolado y tú eres atormentado. ¿Verdad? Fíjense muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que es una historia? ¿Cómo podemos identificar el texto? Porque usa personajes. Usa Abraham, Lázaro, usa nombres de personajes. ¿Cómo sabemos que es una historia y no es una parábola? Usa lugares. Entonces, el seno de Abraham es un lugar real. En esa época ya no hay seno de Abraham, ¿verdad? El infierno se anchó, dicen Isaías, y los que estaban en el seno de Abraham, Jesús se los llevó cuando los resucitó, y existe también el infierno. ¿Por qué creen que? ¿Por qué creen que dicen que esta historia es una parábola? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué? Pues muy fácil, porque la gente que dice que no hay infierno, dice que es una parábola. Pero realmente ella habla de quién, del infierno. Y Jesús fue el mayor exponedor del infierno que cualquier otro individuo en la Biblia o profeta. Habló más del infierno que nadie más. Entonces, el infierno es un lugar real. El seno de Abraham era un lugar real y los personajes eran real. Entonces, es una historia. Es una historia. Entonces, tenemos que aprender que hay lugares reales, personajes reales. Entonces, la Biblia no está hablando en una parábola. Está hablando en una historia. Jesús le está contando una historia. ¿Por qué? Porque él sabía lo que realmente pasaba. Entonces, tenemos que identificar la clase de texto número uno, ¿verdad? Dos. Considerar el texto inmediato. El texto inmediato, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a Juan, una clásica. Juan, Juan, Juan 10, 10. Vamos a darle un solo versículo y vamos a ver el error de hermenáutica de muchos. Juan 10, 10. Dice la palabra de Dios. El ladrón no viene, sino para votar, coma, matar, coma, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y sabrá cuántas personas malinterpretan este versículo? ¿Cuántas personas dicen que el ladrón es Satanás? ¿Cuántas personas yo he escuchado que predican que el ladrón es Satanás? Cuando no es. Entonces, ¿por qué? Porque no consideran el texto inmediato. ¿Qué dice el texto inmediato? El texto inmediato está hablando de los falsos maestros. Aquí el ladrón no es Satanás. El ladrón son los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas como los del día de hoy. Entonces, vemos cómo la hermenáutica nos puede ayudar a comprender un texto. Si nosotros tenemos esa necesidad de leer el contexto, el contexto de antes y después, siempre cuando usted quiera que trate de entender algo en la Biblia, lea el contexto de antes y después, antes y después. Eso lo puede ayudar mucho para saber de lo que está hablando. Y hay otros ejemplos mucho más sofisticados que lo vamos a ver en la hermenáutica 2 o 3, que tenemos que leer más porciones del texto para que se dé uno cuenta de la idea de que está hablando Dios. ¿Por qué? Porque queremos saber lo que está diciendo Dios. No queremos saber lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos que es, lo que nosotros queremos interpretar. No, queremos saber lo que dice Dios. Eso es amar a la verdad. Entonces, entonces, entonces vemos en Juan 10, 10, que el ladrón no son falsos maestros, no es Satanás, son falsos maestros, ¿verdad? Porque en el contexto inmediato nos dice que habló por estos falsos maestros, ¿verdad? Y después dice, yo soy el buen pastor. En el contexto inmediato abajo dice, yo soy el buen pastor. O sea, los de esos falsos maestros no lo son, yo soy el buen pastor. Porque estaba, cuando vino Jesús a la tierra, estaba la tierra llena de apostasía, como estaba el día de hoy. Por eso, cuando venga Jesús, igual va a estar llena de apostasía. Por eso dicen, en segunda edad de adolescencia, capítulo 4, que primero estará la apostasía y luego se revelará el hijo de perdición. ¿Se fijan? Entonces, tres, leer el texto para saber lo más obvio. ¿Verdad? O lo más lógico, si usted no le quiere poner ahí este, este, o lógico, no, lo más lógico, lo más obvio, ¿verdad? Podemos poner, vamos a Mateo capítulo 7, para dar un ejemplo muy rápido de estas, este, principios de interpretación hermenáutica. Y dice, ¿y por qué me miras la mota que está en mi ojo de tu hermano y no consideras la vida que está en tu ojo? Muchos pusieron la, este, no mota, pusieron la astilla que está en tu ojo, en otras Biblias. Pero, ¿de qué está hablando Dios? Está hablando alegóricamente, ¿verdad? No está hablando que físicamente tú le estás viendo al hermano el ojo y tiene, tiene una pajita en el ojo, ¿verdad? Y tú tienes una semejante, un poste de luz adentro del tuyo. Entonces, tienes que leer para saber lo más obvio. ¿De qué está hablando Jesús? O sea, Jesús no está hablando ni del hermano que tiene, este, una pajita en el ojo, ni que tú que tienes ensartado un poste en tu ojo. Jesús está hablando lo más obvio, que tú no tienes que ver los errores de otros, sino tienes que empezar con por ti mismo ver tus propios errores. Entonces, eso es lo más obvio que tú debes de saber de la hermenáutica. ¿Por qué? Porque tú identificas qué clase de texto es. ¿Qué clase de texto está hablando Jesús? Una alegoría. Entonces, al saber que es una alegoría y ves el contexto inmediato de que está hablando, que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, usted sabe que lo más obvio es que Jesús dice que te mires primero tu corazón, tu condición y después veas a la de tu hermano. Ahí no está prohibiendo que no veas la condición de tu hermano, él está hablando que primeramente tú lo veas, ¿verdad? Y después que tú lo hagas, ¿verdad? Pero eso es muy importante, eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Tratar de discernir, cuatro, tratar de discernir, tratar de discernir la intención del actor. Aquí muchos van a, muchos patinan, como dicen en mi país, porque tratar de discernir la intención del autor, ¿verdad? Es muy importante, muchos ponen en la hermenáutica, yo leí un libro hace muchos años, me acuerdo que decían que tratar de discernir la intención del escritor. No, 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 ¿por qué? Porque toda la escritora tiene un autor. ¿Quién es el autor de toda la escritura? ¿Verdad? ¿Qué dice Segunda de Timoteo 3.16? Así como Juan 3.16, apréndetela, ¿qué dice Segunda de Timoteo 3.16? Dice, toda escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Por Dios, ¿verdad? Dice Segunda de Timoteo, vamos a ver la 3.16. Dice, toda escritura es dada para inspiración de Dios y es útil para doctrina, para reverguir, para corregir, para instrucción en justicia, ¿verdad? Toda, toda la, pero dice en 2.15 aquí, lo pusimos en nuestra, en nuestro pizarrón, pero también la tienes que dividir, ¿verdad? Porque si no te puedes enredar, tienes que dividirla y toda es del mismo autor, tienes que dividirla y todo es del mismo autor, tratar de discernir la intención del autor. Entonces, vamos a leer, 1 Corintios 14.34, esa les va a gustar, ¿verdad? Bueno, a muchos no les va a gustar, 1 Corintios 14.34. Dice, vuestras mujeres callen en las iglesias porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas como también lo dice en la ley. ¿Ah? Muchas dicen, ¿cómo? Bueno, entonces nosotros tratamos de discernir la intención del autor. ¿Quién es el autor? ¿Oh, Pablo? No. ¿Quién es el autor? ¡Dios! ¿Quién escribió eso? ¡Dios! ¿Quién dice eso? ¡Dios! Porque yo he escuchado muchas, este, supuestas líderes, mujeres, pastoras y eso. Ah, es que Pablo era un machista. Válgame Dios, ¿cómo puede decir eso del apóstol Pablo? ¿Verdad? Ah, como dice en la Biblia, ¿verdad? Ah, yo quisiera que la mutilada, los que mutilan el Evangelio. Pues eso es, porque tratar de discernir la intención. Si Dios dice que la mujer calle, se refiere a que ella no puede tener un cargo ministerial en la iglesia, enseñar sobre los varones, como ser pastoras o líderes dentro de la iglesia. Eso lo dice. Una mujer puede hablar con sus hijos, con su esposo, en la calle, evangelizando, en otros lugares, pero no puede tomar el papel que le corresponde al hombre dentro de la iglesia, porque el orden lo puso Dios. Y dice, ¿por qué? Porque la mujer es más fácil de engañar. Miren, yo en los años que tengo aquí en el Evangelio, yo no conozco una sola pastora que tenga la sana doctrina. Con eso le digo todo. Con eso le digo todo. Porque si tuviera la sana doctrina, supiera que tuviera que tallar. Yo no la conozco. Y fíjense, pues entonces tratar de discernir la intención del autor, no mi intención, de Dios. El mensaje es de Dios. Dios, y por eso la Biblia se interpreta analógicamente, apréndetelo. No, no lógicamente. O es que es lógico que en ese tiempo Pablo dijo esto porque eran otros tiempos. No, 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 no. Analógicamente quiere decir que tú leas toda la Biblia y cuál es la intención del autor. Dios. Así se interpreta la Biblia, analógicamente. La Biblia se interpreta sola, nada más que tienes que buscar a dónde está la interpretación. Pero se interpreta sola, no necesitas intérpretes. Dígame. Pastor, usando la hermenéutica, lo que está tratando de decir Dios ahí es que el hombre y la mujer los creó Dios. O sea, somos iguales a nivel de creación, pero somos diferentes a nivel de posición. De posición. La mujer fue creada para una cosa y el hombre para otra. Yo nunca he visto que un hombre le dé pecho a su bebé. Exacto. Dios hizo un orden, por eso hizo un orden, no por otra cosa, porque es Dios, ¿verdad? La mujer es una ayuda idónea, porque yo una vez escuché a una mujer que dijo, no, yo soy ayuda idónea, el que me tiene que soportar en mi marido. Entonces no sabe hermenéutica, porque idónea quiere decir ayuda a la par. También le tiene que entrar a los cocolazos. Entonces, por eso es muy importante la hermenéutica, para saber el mensaje de quién, del actor. No de nosotros, sino el espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios, verdad? Si Dios dice que la mujer calle dentro de la congregación, porque él compró la iglesia, no nosotros. Y él pone las órdenes y él pone las reglas, no nosotros. Entonces nosotros, como buenos cristianos, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es tratar, porque mucha gente no trata de discernir el actor. Mucha gente usa lógica. No, que en otro lado de la Biblia dice que Débora era jueza. Pues entonces tú vete con la doctora Apolo, tú vienes a predicar a una iglesia. En otro lado de la Biblia dice que todos somos iguales, como el hermano dijo. Sí, pero para salvación, como creación. Entonces uno debe de leer, entender la Biblia. No, porque en Gálatas dice que el hombre y la mujer somos iguales, está hablando de salvación. No está hablando de ninguna posición ministerial. Entonces tenemos que discernir la intención del autor, no la intención nuestra. Por eso la hermana Gáutica es muy importante para que nosotros tengamos la correcta interpretación. Por eso es un arte. Porque un arte, para ser un artesano, tú tienes que tener, ¿qué? Habilidades para saber las cosas, ¿verdad? Número, número 5, ¿verdad? Número 5 nos dice, ver cuidadosamente. Es muy larga esa palabra. El texto, lo voy a abreviar porque ya hasta me cansé. Ver cuidadosamente el texto, ¿verdad? Si revela algo más. Eso es muy importante, ¿verdad? Vamos allá a Segunda y Tessalonicenses, el rapto, capítulo 4. Vamos a ver, Segunda y Tessalonicenses, capítulo 4. Déjenme ver, déjenme ver. Segunda y Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Primera, Segunda y Tessalonicenses. A ver, déjenme ver. Si no, Segunda. No, perdón. Segunda y Tessalonicenses, sí está en Segunda y Tessalonicenses. Pero ese es el versículo, capítulo 2. Capítulo 2, no 4, me fui muy rápido. Capítulo 2, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dos versículos, el 2 y el 3, ¿verdad? Para ver cuidadosamente el texto si revela algo más. Dice el capítulo 2, va, el rapto, va, el Segunda y Tessalonicenses, capítulo 12. Dice, que no seas conmovidos presentemente en vuestra mente, ni seas conturbados por ningún espíritu, ni por palabra, ni carga como nosotros, como el día de Cristo estuviese ya cerca. No dice el día del Señor, muchas Biblias cambiaron ahí en la Renda Valera, 1960, el día del Señor, y es una cosa muy diferente el día de Cristo que el día del Señor. Dice, estuviese ya cerca, no os engañéis a nadie de ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, coma el hijo de perdición, ¿verdad? Esos dos versículos. Entonces, vemos muy detalladamente, hermenáuticamente esos versículos, y nos habla de varias cosas, ¿verdad? Nos habla de que no sean, que no somos conmovidos por nadie, ¿verdad? Que no somos engañados por nadie, que va a venir, va a venir, va a venir, ¿quién? El anticristo, ¿verdad? El anticristo va a venir, pero también nos habla del día del, el día del Señor, el día de Cristo, no el día del Señor, ¿verdad? Muchas Biblias dicen el día de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre el día del Señor y el día de Cristo? El día de Cristo es cuando tú eres raptado y eres transformado en las nubes, y el día del Señor es cuando Jesucristo viene en la batalla de Armagedón. Entonces, vemos que el texto nos da a saber otras cosas, ¿verdad? Y dice, y nadie nos engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que sea revelado el hombre del pecado, coma el hijo de perdición. Entonces, vemos que aquí hay dos personajes, ¿verdad? Hombre de pecado, coma hijo de perdición. Entonces, vemos que aquí nos está hablando de los dos personajes que actúan en la tribulación, ¿verdad? El anticristo, y después cuando Satanás utilizó un cuerpo para, para usurpar el lugar santísimo de Dios, lo vemos en el contexto, que en el versículo 6 y 7, que él se va a decir, llamar Dios, ¿verdad? O en el versículo 4, que él se va a sentar en el trono y va a ser adorado. Entonces, tenemos que ver detalladamente el versículo si nos dice algo más, porque si leemos, simplemente estamos leyendo, no, pues está hablando de la apostasía, está hablando de que cuánto vendrá, pero nos dice algo más el texto, porque lo vemos cuidadosamente, ¿se fijas? Es muy importante que nosotros aprendamos. Y número, número 5, ver si hay, digo perdón, 6, ver si hay otros temas teológicos, ¿verdad? Podemos usar este mismo, este, según el versículo 6, capítulo 2, si hay otros temas teológicos, ¿verdad? Como la tribulación, ¿verdad? Como el, este, el rapto, como el día de Cristo. Entonces, vemos que, tenemos que ver si hay otros temas teológicos. Ya vimos cuidadosamente si nos revela algo más, y de qué tema está hablando. Si está hablando del milenio, si está hablando, ¿verdad? De la gran tribulación, si está hablando del Armagedón, si está hablando cuando nosotros somos transformados en el aire, y todo eso, ¿verdad? Es muy importante tener estos siete principios de la interpretación, ¿verdad? Esa es la hermenáutica básica, la hermenáutica básica, pero se, cada vez se hace más compleja. Entonces, cada vez que usted estudia más hermenáutica, usted es más fácil para discernir los pasajes de la Biblia, y más fácil para que usted estudie diligentemente. A eso se le llama estudiar diligentemente, que es en el segundo tema, ¿verdad? Y siempre, fíjate, siempre, poner a Dios en el centro, en el centro de todo, ¿verdad? Como le dicen muchos, biológicamente, que todo sea que, Cristo céntrico, ¿verdad? El mensaje, Cristo céntrico, ¿verdad? Entonces, vemos, este, según el de San Luisenses, vamos a ver, 2.13, dice, nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vuestros hermanos amados del Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, para la santificación del Espíritu, y para la fe en verdad. Entonces, vemos que, el mensaje siempre es Dios. ¿De qué nos habla este versículo? Que Dios nos escoge, que Dios es el principio de la salvación, que Dios es el que nos santifica, que el Espíritu Santo es el que nos santifica, todo se lo debemos a Dios, como dice en Hebreos, 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 12, 2, ¿verdad? Puesto los ojos, ¿en quién? En el autor y consumador, en el consumador de Dios, en el consumador es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Puesto los ojos, vamos a leerla, Hebreos 12, 2, dice, puesto los ojos en Jesús, Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el hueso fue puesto delante de Él, sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Siempre poner todas las historias en Dios, ¿verdad? Identificar qué clase de texto, ¿verdad? Dios nos está hablando aquí de Lázaro, pero ¿quién nos está hablando? Dios. Considerar el texto inmediato, ¿verdad? Está hablando de qué? Dios, ¿verdad? Tratar de saber qué es lo más obvio que Dios quiere decir, tratar de discernir qué quiere decir Cristo, tratar cuidadosamente si Cristo nos quiere revelar algo más, ¿verdad? Y ver si Cristo nos manda a otros temas teológicos. Se fija cómo la hermenáutica trabaja en estos siete puntos, ¿verdad? En esos siete puntos que nosotros vemos. Entonces, esos son métodos de interpretación. Muchos lo llaman formas verbales o no verbales para ayudar a interpretar las Sagradas Escrituras. Es muy importante. Es muy importante la hermenáutica. ¿Por qué? Porque vamos a poner un pequeño ejemplo de la hermenáutica. Cómo la hermenáutica, si tú no sabes hermenáutica, puedes fallar en la interpretación y puedes caer en la apostasía y hacer una herejía muy fácilmente, ¿verdad? Vamos a ver Juan capítulo 6. Ya por último estos dos versículos, Juan capítulo 6. En este principio de hermenáutica. Vamos a ver Juan capítulo 6. Versículo 56, ¿verdad? El versículo se le llama teológicamente el versículo caníbal. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, ¿verdad? Dios no está hablando acá de algo extremo a lo no extremo. Lo vamos a ver en la siguiente clase de hermenáutica 2. Pero no está hablando en una alegoría, ¿verdad? Porque no está hablando que se lo coman a él directamente o que se lo beban a él directamente, ni que fuéramos nosotros satánicos. El que come mi carne, 6.56, y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Por qué es tan importante discernir este versículo? Porque religiones enteras, como los católicos, hicieron una doctrina falsa acerca de un versículo. Sin mirar el contexto, sin mirar, identificar la clase de textos, sin condensar el texto inmediato, sin saber cuál era lo más obvio de que está hablando Jesús, está hablando que se lo coman realmente. Por eso tiene, ellos los católicos dicen que tienen el milagro de transbustación, que realmente en una misa se convierte la hostia en carne y el juguito de vino se convierte en sangre. Que eso sabemos que no es cierto, ¿verdad? Entonces no ven cuidadosamente si Dios le revela algo más y no ven si hay otro tema teológico, ¿verdad? Y no saben poner a Cristo en el centro. Entonces, ¿cómo sabemos que está mal? Simplemente si vemos el contexto inmediato en el 63. Dice, el espíritu es el que da vida a la carne y de nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, las palabras que yo les hablo, espirituales son y vidas son. Entonces, ¿Jesús está hablando literalmente o espiritualmente? Entonces, ya ve cómo cayeron en un error hermenáutico, 66. En un error hermenáutico cayeron, en un error hicieron una religión. No estamos hablando de una secta, estamos hablando de una religión completa, de unas ordenanzas extra bíblicas, de dogmas de hombres, por discernir un versículo mal, ¿verdad? Vamos a ver otro, muy rápidamente, Lucas. Esos son los más obvios que hay en el hermenáutico, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 26, ¿verdad? Lucas 14. Y vamos a ver, vamos a ver la concordancia que, por ejemplo, Mateo lo explica diferentemente, 14, 26. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, hay una secta aquí en los Estados Unidos que se llama The Children of God, los niños de Cristo, que tomaron ese versículo para agarrarse todos los jovencitos. Uno que se peleó, que era asociado con el YMCA, ¿verdad? Si saben qué significa YMCA, Young Men Christian Athletes o Association. Entonces, él decidió hacer una religión, una secta, por ese versículo. Hoy en día ya no se llaman The Children of God, ya se cambian. Algunas sectas cambian su nombre y también su teología. Toda secta cambia sus enseñanzas y citología. Los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos cambian su forma de enseñanza. Ahora se llama Family International o Familia Internacional. Pero usted lo busca en Google, Niños de Dios o Children of God y le sale Family International o le sale esa secta, que hicieron una secta por este versículo. Porque la palabra aborrecer significa amar en segundo plano. No significa que tú los odies con odio jarocho. Vamos a ver qué dice Mateo, Mateo capítulo 10. Cómo lo explica Mateo mejor que Lucas, ¿verdad? Mateo capítulo 10, el mismo versículo, ¿verdad? Porque son evangelios sinópticos, versículo 10, versículo 37. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se fijan cómo Mateo lo explica mejor? ¿Por qué? Porque es un modismo hebraico el decir aborrecer. Entonces mucha gente en nuestra cultura no lo entiende, como estos americanos que hicieron esta cultura falsa, esta secta falsa, ¿por qué? Por no saber qué. Hermenáutica. ¿Se fijan qué es tan importante la hermenáutica? Que usted tiene que saber. Entonces vemos que estos son principios de hermenáutica, ¿verdad? Entonces también se le llama hermenáutica en las escuelas de etiología, en los seminarios, enseñan también el círculo de la hermenáutica, ¿verdad? Lo vamos a ver muy rápidamente el círculo de la hermenáutica. Ya para terminar esta clase de introducción a la hermenáutica, y hoy mismo vamos a ver hermenáutica 2, para así que quédense con nosotros, o la próxima semana cuando salga este video, al público usted puede ver la segunda parte de este, porque vamos a tener tres o cuatro clases de hermenáutica, porque la hermenáutica es muy importante, ¿verdad? Entonces, en el seminario te dicen así, que tienes un texto, ¿verdad? Tienes un texto, ¿verdad? O está todavía mojado, déjeme secarlo bien. Permíteme tantito. No pinta el manchador. La persona tiene un texto, ¿verdad? Entonces este texto, vamos a abreviarlo, lo tiene que comparar, ¿verdad? Y le ponen una flechita así, y lo tiene que comparar. Y lo pueden entender, ¿verdad? A mí en la filosofía te enseñan eso, el círculo, ¿verdad? Entonces tienen que ver qué quiere decir el lector, para el lector y para el autor, el texto, y se regresa a comparar. Y así puede disifrar algo en filosofía o algunas. En otras palabras, este circulito que te enseñan a los seminarios es que tú tengas lectura de comprensión, lectura de comprensión, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, por último, muy obvio de lectura de comprensión. Uno de mis favoritos, ¿verdad? Aquí no hay de discernimiento, aquí no hay hermenáutica, aquí hay que no sabe leer la persona, ¿verdad? Y vamos a ver Hechos capítulo 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2, que muchos carismáticos, muchos grupos pentecosteses agarran este capítulo 2 para hacer una doctrina. Y dice, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, estaban todos juntos, estaban orando, estaban esperando, ¿verdad? Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio y venía con ímpetu en el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos, cada uno de ellos. No se le aparecieron lenguas a todos, nada más a los apóstoles. Se les apareció una a Pedro, que Pedro, aquí estoy. A Tomás, aquí estoy. Felipe, aquí estoy. A Juan, aquí estoy. ¿Para qué Dios puso esas lenguas de fuego arriba de su cabeza? Para identificar a sus apóstoles. Y se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas en otras lenguas. Hablaron, hablar en otras, comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Entonces muchos pentecostés y carismáticos y hablaron todos en lenguas así, racatacacata. No, no. Dice el contexto abajo, idiomas. Y dice qué clase de idiomas, qué clase de personas fueron ahí, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Las lenguas se les sentaron solamente a los discípulos. Tres, fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos los pentecostés que yo conozco y todos los carismáticos que yo conozco dicen que fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Dónde dice bautizo? ¿Dónde dice bautizo ahí? ¿Dice bautizo? No. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo al momento que creemos lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Verdad? Y nos dice, ¿verdad? En Corintios se encuentra el único versículo que habla del bautizo del Espíritu Santo, si no sabes. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que esos apóstoles que se les puso la lengüita arriba fueron llenos del conocimiento de Dios milagrosamente para que ellos comenzaran la iglesia. Pero se fija, aquí no hay hermenáutica, aquí hay como este circulito. Lectura de comprensión. Lectura de comprensión. ¿Verdad? Bueno, entonces es muy importante que aprendamos todo esto de la hermenáutica. ¿Por qué? Porque en el siguiente capítulo vamos a ver otros tipos de hermenáutica que también habla la palabra de Dios y habla la Biblia. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a darle gracias a Dios Padre. Bendito eres. En el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este primer programa de hermenáutica básica. El número uno vamos a tener más para integrarnos a esta carpeta de estudios, de esta carpeta de materias de teología. Yo te lo pido en el nombre de Jesús que quede atesorado en nuestras mentes, que podamos aprender algo, que esta semilla tuya que pueda dar al ciento por uno a otros y que compartan esta sana doctrina a otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de la iglesia de Cristo dice Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias por ver el video.